Saludos banda, siguiendo con el recorrido de los sonidos sobre ruedas más poderosos del mundo por países, el que es caballero repite, este país lo tiene de costumbre, hoy es el turno para un poderoso autosunido, les hablo de una sobresaliente máquina o unidad móvil de este pequeño país centroamericano, quédate en el vídeo para saber todo sobre este Soundcard Así es banda, hoy les traigo este super sonido desde la tierra de la leyenda del boxeo Roberto Manos de Piedra Durán, Panamá Este autosunido inicialmente se instaló en una camioneta Forerunner de color negro, lo que le valió para que le colgaran el nombre de El Sospechoso Así es banda, el sospechoso criminal, como es conocido, este autosunido panameño, que actualmente se instaló modificando una camioneta Ford F-250 a la cual se le adaptaron cuatro poderosas ruedas para poder soportar las toneladas de sonido que carga encima El sospechoso criminal es todo un monstruo rodante, varios meses de trabajo, muchos cables, baterías y muchos pero muchos altavoces fueron necesarios para la construcción de este super monstruo Soundcard, pero vaya si que valió la pena la espera Actualmente el sospechoso criminal está equipado con 20 bajos de 18 pulgadas de la marca Somax de 8000 vatios de potencia El corazón que usa para mover estos subwoofers son los amplificadores brasileros Stempsons Force One de 112.000 vatios RMS Estos son los amplificadores de alto voltaje o High Voltage Que desarrolló la compañía brasilera Stempsons para trabajar con baterías en serie y así lograr potencias superiores Para las medias frecuencias usa 32 medios de la marca 18Zone de 700 RMS de 10 pulgadas de tamaño Estos parlantes son de origen italiano, muy conocidos por la buena calidad en la reproducción de audio Movidos por otro amplificador Stempsons Force One High Voltage Los amplificadores de 112.000 vatios RMS para las mid-highs o medias altas El sospechoso criminal usa amplificadores Powerless, uno de 8.000 vatios y otro de 5.000 increíbles vatios Estos amplificadores también son brasileros y ya tengo un video en el canal Si no lo has visto te lo dejaré aquí arriba y en los comentarios Llegó la hora de suscribirte, dale banda que es gratis, así no te pierdes el mejor contenido Soundcast Los amplificadores Powerless usados son un Powerless de 8.000 para mover 40 increíbles drivers Y el de 5.000 vatios que tiene como carga 26 fenólicos para las altas frecuencias Todo a una bestia salvaje Para lograr mantener estas potencias sonando al máximo El suministro eléctrico del sospechoso criminal tiene instaladas 28 baterías 21 de ellas para los dos amplificadores Stetson Force One, mejor conocidos como High Voltage Y 7 baterías para alimentar los amplificadores Powerless Adicional a todo esto usa dos cargadores Stetson para High Voltage Y un cargador de 140 amperios para los dos amplificadores Powerless 12 voltios El sospechoso criminal es un carro muy popular en Panamá Especialmente en la provincia de Herrera, distrito de Chitré Pues se dedica a amenizar todas las fiestas patronales alrededor del país El sospechoso criminal cuenta con más de 200.000 wax de potencia Lo que lo hace un soundcard increíblemente fuerte Dígame la verdad ¿Cuántos se acuerdan de los tiempos de la dictadura y salían a bailar con la mano arriba? ¿Cuántos se acuerdan de los viernes para autos? ¿Cuántos fueron a Farfán? Levátenme la mano ¿Cuántos fueron a bailar a COVID? Si quieres una revisión de algún soundcard de tu país Déjamelo en los comentarios Y con todo gusto lo revisaremos Ya sabes, quédate con Crazy Car Audio El canal donde vive el soundcard No te alejes y quédate en el siguiente video Crazy Car Audio Donde vive el soundcard Welcome to the fiesta Moreno ready for move the credits Crazy Car Audio Donde vive el soundcard Si, 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 no